Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas y aunque tenga mil problemas Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas Y cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego Cuando levanto mis manos, mis cargas se van Nuevas fuerzas, tú verás Todo eso es posible, todo eso es posible Cuando levanto mis manos Todo eso es posible, todo eso es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos ¡Gracias! Recuerdo en pandemia, en plena madrugada, levantarme Queriendo dar gracias a Dios por todo lo que estaba haciendo Mientras había mucha incertidumbre Mientras no sabíamos qué iba a suceder Veía las noticias y mucha gente se iba contagiando de coronavirus Había cada vez más muertes Y yo me sentía con las manos atadas sin saber qué hacer Pero una madrugada Me levanté y dije Sí que puedo hacer algo Puedo compartir lo que Dios está haciendo en mi vida Puedo compartir la paz que yo estoy experimentando en mi hogar No podíamos asistir a las iglesias Pero sí podíamos seguir buscando a Cristo en nuestro hogar Podíamos seguir orando por aquellos que estaban sufriendo Y me despertaba a las 3, 4 de la mañana Prendía mi Instagram Y empezaba a contarles un poquito a la gente Lo que Dios estaba haciendo Y a cantarles un poco Y esta era una de las canciones que canté en pandemia Y que me hacía